Hola amigas y amigos de Lemos Tech, les saluda su amigo Christopher Brooks y hoy vamos a aprender cómo clonar mi dispositivo viejo de Apple, mi iPhone, a un dispositivo nuevo. O quiero decir con clonar, voy a pasar toda la información, configuración que se encuentra en mi dispositivo anterior para mi dispositivo nuevo. Y es de la siguiente manera, vamos a dar swipe hacia arriba y cuando damos swipe hacia arriba nos va a aparecer este mensaje, dice configurar tu nuevo iPhone, usar tu Apple ID para configurar nuevo iPhone para ti o para algún menor de tu familia. Entonces vamos a continuar. Mientras damos continuar, vamos a ver que en mi iPhone nuevo va a aparecer este código y vamos a tener la opción de tomarle una fotografía con mi iPhone anterior. Una vez reconoce la cámara, se va a estar configurando. Este dice preparando y este está cambiando el idioma, ya que el idioma de mi dispositivo es español y este venía en inglés. De fábrica. Entonces vamos a configurar el iPhone nuevo usando el Apple ID que se encuentra en mi dispositivo principal y vamos a configurar para mí. Y aquí tenemos finalizar en el nuevo iPhone. Vamos a finalizar la configuración en este iPhone y aquí te pide elegir cómo quieres que se dirija hacia ti. Y yo soy masculino. Y yo soy masculino. Y vamos a dar el ingreso del código de seguridad que tengo en mi iPhone anterior y mi código es el siguiente. Una vez ingresado mi código, me sale configurando tu iPhone. Lo que vamos a hacer aquí es esperar y aquí está activando. Les recomiendo tener una buena conexión a internet para activar tu dispositivo. Una buena conexión también para poder trasladar todos los datos de este equipo a este equipo. Aquí está datos y privacidad. Vamos a proceder a continuar. Y a este punto nos dice configurar Face ID. Vamos a configurar Face ID en mi dispositivo nuevo. Continuar. Cómo configurar Face ID. Nos da aquí las indicaciones y vamos a dar empezar. El iPhone ha reconocido mi cara, pero yo no estoy usando cobrebocas, así que no usar cobrebocas. Se configuró Face ID. Una vez Face ID configurada, seguimos con continuar. Y aquí está. Transfiriendo datos de Onacres iPhone 14 Pro. Entonces, de este 14 Pro vamos a estar mandando a este, mi dispositivo anterior, a mi dispositivo nuevo. Ok. Entonces, vamos a continuar. Recuerda mantener tu iPhone anterior muy cerca del iPhone nuevo. Continuar. Y vamos a estar viendo aquí que dice configurando tu Apple ID. Todo lo que estaba guardado en este Apple ID, incluso las fotografías, mensajes, absolutamente todo, va a estar en este nuevo iPhone. Vamos a darle aceptar. Ok. Y acá vemos. Onacre Brooks. Ese soy yo. Y está cargando todos los documentos e iniciando sesión con mi cuenta de iCloud. La cuenta que tengo en el dispositivo anterior. A este punto, lo que tenemos que hacer es esperar. Una vez cargada la pantalla anterior, nos da el mensaje, conviértelo en tu nuevo iPhone. Y eso es lo que queremos hacer. Y entonces, aquí dice, aquí está tal como todo tenías en tu otro iPhone. Y vemos todas las configuraciones, las apps, configuraciones, conexiones. En este caso, mi Apple Watch y mi wallet, mi cartera. Y vamos a continuar. A mí no me gusta mantener mi localización activada. Así que vamos a desactivar localización. Ok. Aceptar términos y condiciones. Configurar más tarde. No tengo que configurar Apple Pay ahorita. Siri. Entonces, si quieres configurar Siri, puedes hacerlo de inmediato. Vamos a darle continuar para ver qué tal está configuración de Siri. Oye, Siri, ¿cómo está el clima? Vamos a decirle una vez más. Oye, Siri, envía un mensaje. Bueno, estoy hablando de otras cosas. Entonces, Siri está confundida. Así que de esta manera se configura Siri. Vamos a continuar más tarde. Por acá tenemos en los últimos iPhones de generación 14 y 15. Si no me equivoco, tenemos emergencia satelital y reconocimiento de choques. Entonces, vamos a continuar una vez tenemos esta información. Y acá tenemos esta parte donde dice que todos mis datos de mi dispositivo anterior a mi dispositivo nuevo se están transfiriendo. Se va a llevar tiempo dependiendo de las cantidades que tengas de aplicaciones, de canciones, de fotografías, de videos. Dependiendo de eso va a ser el tiempo de espera que vas a tener para que tu iPhone termine de clonarse por completo. Vamos a esperar el tiempo necesario para ver qué tal es el resultado. Por acá tenemos que son, en uno dice 36 minutos y en otro 19. Este tiempo va a cambiar. Una hora, dice acá. Y como te digo, yo tengo mucho en este dispositivo. Tengo más de 160 GB de información en este equipo. Entonces, por eso me da ese resultado de espera. Pues, vamos a ver qué tal el tiempo de espera. En cuanto termine la transferencia de toda mi información, voy a volver con ustedes. La transferencia de los datos ha terminado. El tiempo de transferencia que duró 100 y resto de GB que yo tengo en mi dispositivo fue de alrededor de una hora. Solamente recuerda que mientras más lleno esté tu dispositivo anterior, va a dilatar más el tiempo de transferencia. Entonces, aquí tenemos transferencia finalizada. Se transfirieron datos a tu iPhone. Entonces, aquí está. Restauración finalizada. Las apps y los datos se continuarán descargando en segundo plano. Continuar. Por acá tengo mi Apple Watch. También se me está mandando información de que hay otro dispositivo que quiere conectarse. Y también, pues, vamos a conectarlo a ese otro dispositivo. Entonces, ahí va a comenzar a conectarse con el dispositivo nuevo para que vean cómo la transferencia es completa. Y por acá tenemos, te damos la bienvenida a tu iPhone. Vamos a deslizar hacia arriba. Vamos a ir al dispositivo anterior. Continuar. Aquí te dice que si quieres borrar el iPhone y que tienes que desactivar tu cuenta, salir de tu cuenta. Y te da la opción de hacerlo de manera rápido por acá. Ah, yo no quiero hacer eso. Yo voy a seguir teniendo este iPhone. Así que ahora no. Y si te das cuenta, todo lo que yo tenía en mi iPhone anterior está en mi iPhone nuevo. Exactamente todas las aplicaciones y las configuraciones que yo tenía en este dispositivo. No vas a tener que configurar absolutamente nada. Eso sí, contraseñas vas a necesitar de volver a ingresarlas en algunas de tus cuentas. Entonces, eso tengo en cuenta. Siempre mantén pendiente y en mente tus contraseñas. Entonces, aquí está. Nuestro dispositivo ha sido clonado 100% con éxito. Ahorita mismo está descargando las fotografías. Y tú te fijas, la misma cantidad de fotografías y exactamente todo en mi dispositivo nuevo. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero el video haya sido útil para ti. Suscríbete a mi canal. De esa manera estás apoyando este tipo de contenido. Hasta la próxima.